Vamos a ver, present continuo, ¿esto lo tenia ya en los pies? Vamos a ver, vamos a ver, ¿esto que es de ver o que? ¿El presente continuo cómo se forma? Sujeto, más el verbo to be, am, is, o are, más el verbo con ing. ¿Qué hora está? Chupado, chupado. I am, really. Estoy leyendo, ¿tú estás leyendo? I am creating a catástrofe. ¿Cómo adicción? I am creating a catástrofe. ¿Creating? ¿Qué es? I am creating. Believe. I believe in ghosts. Y believe no se puede poner presente continuo. Los reglos de pensar en esas cosas no van presente continuo. Pero think sí. No, no. No, no. Thinking no existe. I am thinking no se puede decir. Sin embargo, tú puse una canción y dice I am thinking about you. O sea que... ¿Ha visto? La regla gramática... En los anuncios, thinking, no sé qué. Un poco, pero ese es thinking, no I am thinking. I know. I am feeling. Pero la gente no lo usa, pero la gente no lo usa. Lo vince, ¿no? No, pero no. Yo espero con el Estado, pero que luego la gente lo usa. O sea que lo que diga la regla, luego ya la ha usado. Se la salta. ¿Qué? Who is ready? Who is ready? She is ready. Y así es tan infeliz. En negativa, ¿cómo es? I am not reading. You are... Pero con el no. Lo cual le comprimí. I am not reading. No estoy leyendo. You are in reading. You are in reading. La plaza y la interrogativa. Como siempre se le da la vuelta. Se le da la vuelta. Am, is, or are. Luego el sujeto. Y luego el relojamiento. ¿Qué sería? Am I? Are you reading? Am I reading? Estoy leyendo y yo. Si no sabes lo que estás haciendo, es para pegar. Are you reading? Ya está. No, sí, ¿no? Es que estas cosas, creo que le ha pasado a ella. Yo quiero pasar. La gramática...